Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos a otro episodio de Witcher 3. Hoy vamos a seguir con la historia principal después de haber hecho algunas misiones secundarias. ¿Me acaba de hablar el caballo a mí? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Qué pasa Sardinilla? No sabía que sabías hablar. Hemos estado haciendo misiones secundarias el capítulo anterior y hoy vamos a seguir con la historia principal. Si recordáis, bueno, pues en el capítulo anterior hablamos con gente en la posada, hablamos con un tío que nos dijo que la Yennefer esta, la que estamos rastreando, digamos, pues que se fue a hablar con la guarnición de la guardia y que la guarnición de la guardia quizás sepa hacia dónde se ha ido, así que vamos a ir a hablar con la guarnición de la guardia que al parecer está... pues por aquí, arriba de todo, un poco a tomar por culo. Estamos en el pueblo este, así que vamos a ir para allá lo más rápido que podamos. Vamos para allá, ¿podremos cruzar por el agua esta? Aparta, crío. Bueno, vamos a ir para allá, si me encuentro algo entretenido por el camino os lo enseñaré y si no, pues lo quitaré o no sé, quizás voy hablando y a ver lo que hago, no tengo ni puta idea. Quizás lo dejo un poco porque realmente los paisajes, tíos, están muy chetos. Y eso mola mucho, o sea, los gráficos realmente no sé, están muy guapos, tíos. Y eso se demuestra mucho en los diálogos, es que mirad qué guapada, tíos. Mirad las ruinas ahí. Esto se nota mucho en los diálogos y cosas del rollo. Cuando te ponen pues las cámaras de diálogo, digamos, en primera persona, no sé, cómo cambian y tal, mola mucho. Es como que... ¿Qué es esto? ¿Qué coño? El número a la izquierda de la barra de salud de un enemigo muestra su nivel. Si aparece en rojo, tiene una calavera al lado, significa que el enemigo es mucho más fuerte que tú. En ese caso es mejor que des media vuelta y te formes de forma adecuada y subas varios niveles antes de enfrentarte a él. Goodbye, blue sky. No, 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 no. Adiós. Corre, sardinilla. Estamos en un cementerio, vale, aquí está claro que no hay que venir aún. Tenemos que venir más adelante, así que, bueno. ¿Otro día será? ¿Qué pasa, soldados? Vale. Vamos a seguir el camino. Como veis en el mapa ya nos indican un poco hacia dónde hemos de ir. ¡Epa! So, caballo. Hay cuantas ruinas, hay como muchas ruinas por este mundo. Todas son un poco iguales por eso. Lobos. Mola cuando luchas a caballo y los matas como de un toque, creo. Vamos a probar. Y además se ralentiza la cámara, si os fijáis. Toma. Un guargo. Está un poco empanado este guargo. ¡Cómo mola, eh! Uf, este no ha muerto un toque, este es más resistente, eh. Como veis, el caballo tiene un nivel de pánico que va creciendo, bajando, según la batalla, parece ser. Vale. Parece que atacaron a unos pobres viajeros por el camino. Vamos a ver... ¿Qué nos encontramos por aquí? A ver si podemos saquear alguna cosilla. Lino, carbón, glifo menor de art, aceite, joder, cuántas cosas... ¡Oh, interesante, eh! Seguramente son cosas que me sirven luego para mejorarme armas y cosas del palo. Así que está bien lutear todo esto. Alcohol esto. Solamente podemos sacar también algunas pieles de estos guargos y lobos que nos hemos enfrentado. Piel de lobo. No sé qué sirven todas estas cosas, pero ya lo iremos viendo. ¡Pasa, barril! No te metas conmigo, eh. Cuidado, eh. Cuidado, chaval, que soy un poderoso guerrero de nivel 1. Hay niveles, por cierto, en este juego. Creo que hay pocos porque he hecho varias misiones secundarias y tal. Me cagan los demonios. Y aún sigo a nivel 1, así que creo que... Que hay... Bastante. O sea, que se sube muy lento el nivel. Bueno, nos indican que sigamos por estos... A ver, ¿por dónde coño me está llevando, tíos? Ah, es que hay como una especie de... Vale, vale, hay una especie de pantanos por aquí en medio. Ya estamos llegando a la guarnición, es esto de aquí. Vamos, sardinilla. Hay varias setas, no sé si me interesa mucho. Mirad, aquí ya están haciendo ejercicio. Esto es la guardia. Vale, todo esto es el puesto de la guarnición. Pero debe subir hacia arriba. Vamos a aparcar el caballo por aquí. Ah, leches. Vale, aquí hay un poste indicándonos que esto es la guarnición, supongo. Vamos a leer el poste a ver dónde estamos. Ah, esto es para hacer viaje rápido, vale. Guarnición Nilfgaardiana se llama este sitio. Los Nilfgaardianos son los oscuros, que son el ejército que ha tomado... Toda la zona esta de Nemeria, o algo así que se llama. Vale, vamos a subir las escaleras. Tú quédate por aquí, sardinita. Quédate aquí, chanquetito. Y me voy a subir aquí arriba a ver quién encuentro. Soldado, nada, no me interesan los soldados. Solo quiero hablar con el general. No me reconoces por las pintas, tío. ¿Lo ves? Puedes ser amable, no vamos a vacilarle. ¿Tienes trabajo para mí? Calle, subiré cuando yo quiera. Vale, y por ahí, a ver, hacían de... Vale, o sea, si coges cosas delante de peña... Te atacan y se pican contigo. Ok, es bueno saberlo. Vaya suicidio más estúpido. Vale, pues aquí estamos, vamos a no robar. Y vamos a ver, por ahí sigue el camino. No sé si puedo saltar o si me mataría. Supongo que puedo saltar. Vamos a ver a dónde lleva esto. Si me fuese por ahí, me iría... Vale, hacia ahí, que no sabemos hacia dónde nos lleva. A ver, mapa del mundo. Estamos en Huerto Blanco. Vale. Novingrado, Karmorgen... Karmorgen es nuestra fortaleza de brujos. Vale, esto es un poco el mundo, parece. No está mal. Bastante grande, parece. Vamos a irnos... A hablar con el capitán de la guarnición este. Para ahí, parece que está. Oh, mira, hay un herrero aquí, parece ser. Los artesanos fabrican objetos, a cambio de unos sonorarios, por supuesto. Los herreros forjan armas, los almeros armaduras. Si encuentras un diagrama de artesanía, llevasle a un artesano del tipo y nivel de vida adecuados para que te fabrique el objeto. O sea, le podemos dar, parece... Pues supongo que con las fórmulas, como las que hemos encontrado por ahí en algún momento, nos puede fabricar objetos. Contra el ejército. El ejército de Nymeria, parece que el símbolo Nilfgaardiano, se llaman los oscuros, parece que es el sol este, esta especie de sol oscuro que hay por aquí. Mira, una piedra afilar. Vale. Vamos a hablar con el capitán de la guarnición. Oh, qué cabrones. Vean mis manos, vean, vean las calles. Estas no son las manos de una excelencia, sino de un agricultor. Así que hablamos de pezano a pezano. ¿Cuánto puedes dar? 40 puestos. Hay más, señor, pero nuestros chicas, los temerians, que se tomaron de nosotros antes. Joder, qué amable, ¿no? Este tío. Vale, el enano es el herrero. Dice que este tío llamaba el herrero y que nosotros no somos el herrero porque el herrero es un enano. El herrero del pueblo, ¿os acordáis? Qué heavy este tío. O sea, el imperio Nilfgaardiano ha invadido estas tierras. Y claro, le está pidiendo al granjero, rollo, oye, páganos impuestos, ¿sabes? Porque hay que mantener al ejército. Y porque ahora sois de nuestra región, nos tenéis que pagar impuestos. Y el tío, yo pensaba, bueno, va a explotar, le va a saquear hasta el último trozo de paja que tenga y para nada, al revés. O sea, se ha portado muy bien con él. O sea, que este tío al menos no parece tan cabrón. Como los Nilfgaardianos otros que han decidido colgar al pavo ese, el enano. Aunque tampoco me parecían tan malos en el fondo, pero bueno. Eso no voy a discutírtelo. Muy preceptivo de ti. Geralt de Rivia, la lucha. Vatgaard, esto explica por qué no escuché tus pasos. ¿Qué buscas aquí? Yennefer de Vengerberg. ¿Dónde está ella? Eso es un secreto militar. No me hacía todavía, no me llamó a los guardas. Así que hazlo, ¿cuál es tu precio? Tiene un grifo en la área. Uf, el grifo. Y luego veré lo que puedo hacer. ¿Por qué te importas de este grifo? Porque me importo de la gente. El hueso ha matado a 10 ya. Incluyendo a varios de mis hombres. Para la cunidad, necesitaría de movilizar el garrison. Tiene sentido, mejor mandalo a un mercenario. No, no, es demasiado alto un riesgo. No puedo dispersear mis fuerzas. De la armada de Tumeria nos hemos destruido, pero los hombres comunes restan. Próximos para responder una llamada a las armas. Así que, como este grifo, puedo sentarme en mis manos. O contratar una profesión. Trato hecho. Es un negocio. Algunas preguntas antes de empezar. Cuando capturemos al grifo, nos dirán dónde se ha ido la Yennefer. ¿Por qué? En primer lugar. Me enviaste un patrón allí. Cinco jóvenes. Un cunador encontró a los dos días después. Solo se reconocen porque se llevaron nuestra paleta. Desde entonces, el grifo ha crecido boldo. Atacen en venezolanos, en el bosque, en la calle principal. Vamos a ver información sobre el grifo. Tengo que recoger una hierba concreta. Qué mal le cae, eh. Qué mal le cae a nuestro protagonista los linfgardianos, eh. Oh. Busca a Tomira la herborista. O sea, a la Tomira esta la herborista le podemos preguntar si sabía algo de lo de la novia fantasma que vimos en las misiones secundarias, porque ella conocía a la novia fantasma y a su marido, que fueron asesinados. Vale, esta otra. Vale. Vale. Eh... ¿Puedo robarle a este tío? Podría saquear aquí, pero me ve... No lo vamos a jugar. Eh, vale. Vamos a mirar misiones. Vale. Vamos a preguntarle, vamos a buscar primero al arborista y vamos a preguntarle por la planta y luego iremos a hablar con el cazador. Vale. Vamos a ir a buscar nuestro caballito. Vamos a ver dónde quedan estas misiones. Vale. Preguntarle al cazador. Vale. Preguntarle al arborista. Pues vamos primero por el arborista ya 100% seguro. Fuera de aquí, hombre. Fuera de aquí, hombre. Caballo. Ahí estás. Vale. Vamos a Sardinilla. Manos de fiesta. Vamos a buscar arboristas. Vamos a buscar arboristas. Lo primero que vamos a hacer es ir a por la arborista. Vamos a intentar ir por el camino. Epa. Que esto está todo un poco encharcado. Vale. Por aquí hay un desvío interior. Vale. Por aquí hay un desvío interior. Ya estamos llegando a la casa Aquí está la tomisa, la herborista esta Como se llame Epa, vaya saltito Estoy buscando espino Vamos a por el grano El capitán al menos seguro que sí que se preocupa Me falta razón tampoco Qué psicólogo, ¿no? Qué es el tío Vale, vamos a buscar la mierda esta Sardinilla Acá Nos ha dicho que crece en el río Vale, pues un poco más abajo por ahí Ah, no, aquí Vale, pues vamos a tener que ir ahí Ojo porque quizás hay sumergidos Que son una especie de Ah, es que está atado el pobre Es una especie de murlocs o algo así Una especie de seres que viven pues en el agua Y que son peligrosos Y nos pueden atacar Y seguramente nos van a atacar Así que tenemos que ir con mucho cuidado Nos ha dicho que está en la parte que se ensancha el río O sea, debe ser aquí en medio justo Vale, pues vamos a dejar el caballo Vamos a ir al Al puente ese Que será más fácil ¡Oh! Caballo Coño, que te la pegas Ahí de cabeza A ver, una casa A ver qué hay aquí Vamos a ver si podemos Robar algo Vive alguien aquí, no No, está todo vacío parece Es una casa absolutamente vacía Ah, no, mira Un cadáver Ah, coño, aquí hizo una misión Aquí hizo una misión Que no enseñaré en el vídeo Porque tampoco fue muy entretenida Si queréis que enseñe todas las misiones secundarias En los vídeos de misiones secundarias Me lo decís Pero es eso Tampoco fue súper entretenida Tenía que buscar unas pistas y tal Que bueno, no está mal Pero nada del otro mundo, la verdad ¡Ah! Coño, haces Vale, vamos a buscar flores de estas Por aquí ya podría haber Aunque ojo con los sumergidos estos, eh Mal rollete Vale, por aquí parece que hay plantas de estas Sí, mira, debe ser esto El tomillo este, como se llame Será, será Espino cerebral, ya está Vamos a coger un poco más Vale, un poco más Coño, recógelos Memo Bueno, pues nada Vamos a subir Antes de que me ataquen Y antes de que me muera ahogado Corre, corre, corre ¡Ah, tiburón! ¡Tiburón, no! ¡No! Por favor, piedad Piedad Vale, vamos a buscarnos al cazador ahora Que ya es lo único que nos queda ¡Vamos, sardinilla! Para el hunter Y este, el cazador Este en teoría nos dirá Donde está la guarida De la bestia esta ¿No? Donde estaba al menos Y ahí podremos buscar pistas Y podremos obtener información Sobre este grifo Si es macho o hembra O cosas así Lo que seguramente nos da la información Para luchar contra él Muy interesante realmente Vale Vale Hemos de buscar al tío Mantén el E2 Para usar tus sentidos de brujo Lo hemos de buscar al tío este Ok, vamos a buscarlo Joder, vaya vista Puede ir corriendo el tío Y detectar las huellas ¿Sabes? Además, todas las huellas Seguramente se ha metido en problemas Ya veréis Ah, pues no Ahí está tan tranquilo Como me gustaría tener un arco Tío Vamos al grano Ah, me he recuperado una silla mejor, eh Esta silla me ha acabado doliendo la espalda Vale 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 Ya te ayudó Ya has tenido un problema mucho Tanto tiempo Ya Desde la guerra empezó Soler en la marcha Se va a parar de matar a una mujer A la espalda A la espalda A la mujer A la mujer A la espalda 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 Y ellos odian a los hombres algo fierce. Vamos a ponernos, vale. Igni, me gusta Igni. Vale, ahí veo lobos. Vale, bueno, si empieza, no pregunte esto. Simplemente dispara y me pongo yo el cuerpo a cuerpo. No te joder. Oh, buena. Buen tiro, buen tiro. Ahí, que no se enteren. Tú dispara, Legolas. Yo me quedo aquí mirando. Buena, Legolas. Buenísima. Buenísima, Legolas. Puta Legolas. Si no va a hacer nada. No he tenido que hacer nada. Bueno, vale, pues... Saquear es lo que voy a hacer. Es como lo han destrozado a este pobre, eh. En fin. Carne cruda. Cebo de perro. Y por ahí, pues, había otro. Carne cruda. Ya ves si están hechos caldo, eh, tíos. Están muy hechos caldo estos perros. Vamos a hablar con el Mislav este. Díter. Vamos a cotillar un poco este tema A ver sus ojos No sería un brujo antes o algo así Oh, es gay este tío Me dejó. Florian se sacó, el Lord comenzó a beber y el estrés se cayó en ruido Eso es lo largo y corto de esto Lo siento Esa historia anciana ahora Yo era para mostrarles dónde encontré un guardián de Elf Ven No sé nada sobre esto No, no mucho No mi tipo de juego Tú eres su tipo, pero Los instintos de survival solo deberían hacerle a ti Yo ando silencio por las cerdas No griffin puede escucharme ni espiarme Vale Pobre tíos Pobres gays en aquellas épocas Debían estar más jodidos Los debían matar solo por ser homosexuales a los pobres Ah, si corro más rápido el tío apresura Sí Ah, vale, yo aquí andando con un primo, ¿sabes? Si me apresuro el tío también se apresura Guay ¿Y si corro? Ah, vale Bien Está bien saberlo Vale, es esto Aquí encontró los cadáveres Estaré bien Es que parece que odia a los Nilfgaardianos este tío Me da muchas opciones de decir frases de odio Hacia los Nilfgaardianos No sé por qué les tiene tanto odio Supongo que lo iremos descubriendo por la historia Se viene al lugar donde Los Nilfgaardianos estaban celebrándolos Grifin los interrumpió Vale Se estaban buscando cazar al grifo Pero fueron cazados por él Parece ser muy interesante Los grifos son negros Saturados con sangre Vale Vamos a ver algo más por aquí Pisadas Estos prints son más viejos Y más profundo Muchos armados Los Nilfgaardianos probablemente Vale, vale, vale Ellos venían de aquí Parece ser Interesante Vale Llevan algunos tesoros con ellos Parece ser Así que guay Dos para la saca Hay unos perros Así que ojo Wargo Vale, no me ha visto de momento Las huellas siguen para aquí No me ha visto el Wargo de momento Así que no hay problema Vale, debieron subir, bajar de aquí Y por aquí, sí, efectivamente Y más aún Sí Cuando saltes para flanquear espacios amplios Mantén redonda durante el salto Para agarrarte a cualquier saliente Otro lado Vale, parece que me indican que es saltar por ahí No lo tengo claro Vale, creo que tengo que saltar ese otro lado Así que vamos a saltar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver qué pasa Voy a guardar la partida antes Porque si no Vale Oh, hay un grifo muerto aquí parece Oh, hay un grifo muerto aquí parece O sea, que la sangre es suya Mmm, interesante O sea, que hay tipos de grifos, que guay Vale, pues ya tenemos toda la información que queríamos saber O sea, es por venganza básicamente Debería hablar con Besemir Vale, Besemir es el tío de la posada, el que es colega nuestro, ¿qué hora es? Vale, vamos a ir cerrando aquí el gameplay porque yo creo que dejaremos lo del grifo para el próximo capítulo Objeto magistral, montarte de Belén Oh, virotes Vale Vale Así estar aunts Vale Tienes Sí Bien Vale, esto nos explica un poco de historia, nos dice que Emir van Emris es el gobernador del Niflheim, de Nifgaard perdona, que es la región esta que lo está invadiendo todo, y es una especie de emperador romano, o sea, quiere conquistar el mundo aunque él no lo llama conquista, él lo llama salvación porque dice que ellos son más civilizados y que traen la civilización al resto de mundos con lo cual, pues, se lo justifica de esa manera, ¿no? Y aparte dice que ha ido invadiendo los pueblos del norte yo, por cosas que nos dice la gente de este mundo creo que nosotros somos un norteño una persona del norte, y por eso debemos odiar a este emperador y a los nifgaardianos porque los nifgaardianos han invadido todo el norte así que solamente esa es la causa de nuestro odio Huevos Opa, ¿pero qué haces? Ah, puedo subir de nivel, por cierto, personaje Cuando hayáis conseguido un cierto número de puntos de experiencia pasadas al siguiente nivel Consigue puntos de experiencia al matar monstruos y completar misiones Ok Cada vez que obtienes un nivel recibirás un punto de habilidad Esto te permite adquirir nuevas habilidades o mejorar las que ya tienes Hay diferentes grupos de habilidad que son los de arriba Vale, escojo una habilidad y la desarrollas Vale, creo que voy a poner este instinto de supervivencia que me aumenta la vital en 500 porque tengo unos 3500 de vida y con esto pues me voy a aumentar hasta unos 4000 así que guay ¿Vamos a escoger esta? Sí Vale, me las he de poner aquí para que funcionen, entiendo Y ahora, por lo tanto, tendría que tener bastante más vida 4.150 Efectivamente, ahora tengo mucha más vida Así que muy interesante Ahora somos bastante más tankies Vamos a saquear un poco esto 15 coronas 9 orens Vale Pues eso Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a buscar a nuestro querido amigo Besimir Y prepararnos para enfrentarnos al grifo que lo dejaremos para el siguiente capítulo Así que nada, tíos Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy bien Realmente está muy, muy, muy guapo Y nos vemos en la siguiente Así que tengáis un fantástico día Y hasta la próxima